muy buenas a todos amigos de retro streamers y bienvenidos a nuestra nueva sección esta sección se llama retrorama y en ella vamos a explicaros primero noticias de videojuegos pero de videojuegos retro obviamente vamos a empezar con noticias de juegos que han salido hace poco relacionados con retro y además le vamos a dar un nuevo enfoque es decir vamos a usar emojis emoticonos de toda la vida para reaccionar a estas noticias se nos gusta nos divierte nos enfada etcétera etcétera luego tenemos un debate en el que hoy hablaremos de las consolas de 32 bits y que fueron para nosotros realmente como nacimos con ellas menos algunos en los videojuegos y por último os contaremos a qué estamos jugando actualmente y eso haremos una pequeña recomendación ya no tiene por qué ser retro esto a lo mejor hablamos de juegos de hoy en día en la que jugamos actualmente así que bueno empecemos por las noticias y en andrés empezará esta nueva ronda sí pues queríamos comentar lo primero un nos encanta nos encanta para los 30 años de celda chip que se han cumplido este año lo crearon en el 86 en japón creo que si no recuerdo mal y en el 87 llegó ya para para estados unidos pero bueno los 30 años felicitamos a felicitamos a los creadores de celda al in camilla moto a todos a todos un abrazo acaba del puñetero celda de wii u ya tenemos ganas de probarlo por favor por la caja que lo acaben que ponga en x y wii u que al fin y al cabo salió en wii y en nico en su día de hecho de gamecube encontrarlo es una locura yo no lo he visto en la vida yo lo vi una vez por lo tiene un amigo mío y nunca me lo dejó así que con razón normal para mí humo en el aire si tenéis algún toile a pinces de gamecube puedes decirlo en los comentarios y así os envidiaremos fuerte y bueno que hacer las jugasteis vosotros pues a ver por ejemplo bueno aparte del primer celda obviamente que lo jugó en el canal lo podéis ver cierto fue nuestro fue mi estreno en un let's play en el canal si si está podemos dejar una tarjetita aquí arriba y bueno pues veis lo mal que me salió pero bueno me divertí un montón la verdad me gustó un montón el juego luego no jugué al celda 2 el celda 2 jugó conmigo tengo que decir porque es un juego absurdamente difícil es muy muy complicado lo que lo habéis probado lo sabéis y nada pues luego pues he tocado local enough time he tocado mayoras más que no llega a pasármelos tampoco y realmente creo que he jugado casi todos los celda pasarme solo el primero pero tocar palos he tocado casi todos los palos en gamecube y en gamecube yo estoy un poco también como tú que he jugado creo que a todos no te voy a decir menos el celda 2 porque ya fui al partido por ti pero últimamente jugué muchísimo el sky one sword de wii porque tengo la wii muerta de risa en casa y como todo el mundo conoce el jazz dance exactamente yo tengo jazz dance no sé por qué me la tienes entendida todos los días pero le casqué muy fuerte es que va sky one sword y me encantó está muy bien la verdad es un gran juego la parte que jugué un ratito yo realmente a lo mejor jugué cinco o seis horas llegué a las dos primeras nos morras a lo mejor y está muy guay está muy bien hecho y el control está bien adaptado yo es que como pecero que he sido siempre pobre 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 andrés un poco sequero y muy pecero antes que es master race he jugado el miniscap que es el único celda que me he pasado gran juego además un juegazo o sea me metí a jugarlo y fue como ya está o sea se acabó todo lo demás solo jugaba eso te engancha un montón y el links of wakening que es el del huevecito este el de gameboy que solo tenía ese juego para la gameboy color en ese momento porque misterios de la vida esto que los guardas en un sitio y los voy a guardar tan bien todos los juegos que no los vuelves a encontrar hasta un año y pico después pues eso me pasó pues no es mala idea eh y apareció eso y estuve dándole muy fuerte el problema es que yo tendría lo mejor que tendría 10 años 11 años 12 como mucho y era incapaz de abrir el huevo era incapaz o sea fue incapaz y bueno pues eso no llega a pasármelo nunca me he visto su huevo me he visto complicado en los celda eh me he visto bastante complicado bueno y el force war este también ese lo he probado vale bueno pues dejando a celda de lado le felicitamos otra vez a Miyamoto por su gran obra pasamos a hablar de una cosa que vamos a hacer aquí ya un combinado ya para empezar que nos sorprende y nos gusta a la vez pero nos parece además una locura absurda y extrema y nos encanta que es básicamente que el señor Sinclair el que el inventor de Spectrum y que lo comercializó y su equipo van a sacar una nueva consola de hecho una portátil que se va a llamar Spectrum ZX Vega Plus y han hecho un crowdfunding en Indiegogo para ella y han sacado la pasta pero vamos se han pasado han sacado el doble dinero vale y por 130 euros aproximadamente más el envío podéis tener el Spectrum ZX Vega este con mil juegos dentro que no está nada mal está muy bien mil juegos licenciados además tiene tiene soporte para enchufar a la televisión tiene soporte para SDs para que le pongan sus propios juegos no sé parece un cachorro muy interesante no sé que tal se jugará porque el Spectrum tiene un teclado grande vale y no sé que tal se jugarán los juegos de Spectrum adaptados a portátil pero oye yo tengo que decir tengo que decir que simplemente viendo el Indiegogo si hubiera tenido las 100 libras a mí me lo venden a mí me lo venden no deja de sorprendernos que en esta era de smartphones y de hecho te iba a decir Candy Crush conforme lo mal que está ahora mismo el mercado de las portátiles que está fatal el golpe que se ha dado Sony fuerte hay alguien que diga yo tengo ganas de sacar una portátil y del Spectrum tengo que decir que yo de portátiles no soy mucho o sea una vez pasé de la Game Boy Color la Vita la PSP no no es que la Nintendo además no me acaban de llamar esos juegos pero la cosa es que esta Spectrum está curiosa además si tuviera el dinero me la compraría el diseño es muy bonito se lo han currado un montón de eso estaréis viendo ahora mismo el trailer con sus efectitos chulos pero la verdad que está muy bien se lo han currado bastante y yo me alegro que haya sido un éxito realmente que les haya salido bien también es lo que tú dices que a ver cómo se jugaran porque claro eso hasta que no lo sepamos igual hay por ahí algún vídeo seguramente alguien habrá jugando pero vamos si la gente lo ha comprado no creo que haya sido solo por nostalgia que también pero pero tendrá tiene buenas bases hombre el mayor tirón que tienen es la nostalgia yo creo de gente que haya jugado al Spectrum el año pasado sacaron el ZX Vega que era simplemente como un tecladito tal que hacía lo mismo pero sin portátil sin pantalla sin nada y creo que no ha tenido el éxito atornador que ha tenido esta o sea que imagino casi habrá sido dar con la tecla de decir venga lo volvemos a intentar y ahora vamos a hacerlo 100% bien así que nada me alegro por el señor Sinclair y nada ahí tienes el primer emoji combinado de nuestra historia nos sorprende y nos gusta el ZX Vega a tope a tope y bueno vamos a pasar del me gusta del jiji jaja al cabreo al que nos enfada porque están jugando con algo que creo que para los tres estamos sentados aquí creo que sí pero para mí por lo menos es un cariño infinito hacia Crash Bandicoot sí que fue prácticamente el primer plataformas que tuve yo recuerdo jugarle una demo a Crash Bandicoot 2 y enamorarme locamente de ese juego tú también miras a mi casa y todo me acuerdo de bajarnos el Crash Bandicoot dos apachas en su casa pues resulta que ahora está así como un rumor sordo que es que hay un paquipallá de Sony y de gente reaccionada gente profesional de los videojuegos sí que está con que nuevo Crash no nuevo Crash esto empezó ya ya hubo un poco de jaleo cuando en el F3 salió aquí el amigo el de Sony con su camiseta horrible de Crash Bandicoot dijo hostia que tengo que tengo del 97 porque se ha medio raído y se fue la Crash Bandicoot la cosa es que esto ya lo ha hecho una vez y bueno no dio mayor importancia porque a ese hombre le gusta mucho hacer el tonto con esas cosas y pero es que hace cosa de un par de semanas me parece que fue dos o tres semanas salió en la cuenta oficial de Sony de Oriente Medio una foto de Crash con un rediseño porque a mi no me suena bastante bastante feo de hecho el rediseño es horrible es horrible el hecho y salía decía el tweet ¿dónde está Crash? lo estamos buscando o algo así lo tenés para aquí encima el tweet y claro y pues ya estás ya estás en verdad la duda y es que pues si fuera poco ya esta semana ha salido el presidente de la NECA diciendo que que parece muy bien que estén retomando títulos como Crash que es muy igual sí pero luego el tío volvió a salir el NECA es una juguetera por cierto sí y luego el tío volvió a salir diciendo que no que se me había malinterpretado que tal que en plan a lo mejor le dan toque de atención desde algún lado o algo así y ha dicho hostia mierda ¿sabes? yo creo que tendrán algo preparado pero que se estarán haciendo los interesantes en plan de que sí que no que sí que no se lo estarán guardando para el E3 también os digo que yo este me enfada lo cambia me encanta si Crash Antico lo hace Nautido sí sí lo que nos enfada es el jueguecito loco que se están llevando ahora de sí que no que para aquí para allá o no digas nada y anunciaron en el E3 y revienta ahí en el E3 la nostalgia de todo el mundo y más si dices que lo hace Nautido que te van a aplaudir te van a aplaudir con las orejas eso ya es ilusión mía eso ya es ilusión mía también ojalá lo hiciera Nautido otra vez pero veniendo de Uncharted 4 no sé qué ganas tendrán de retomar Crash ojalá ojalá yo qué sé sí 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 estaría guay es un clásico suyo que estaría muy guay la verdad y además venderían por castigo yo ya lo he comprado harían dinero por castigo aún no ha salido y ya está reservado una margen sí sí pues eso lo que nos enfada es el cachondeo que se llevan de aquí para allá o sea realmente si luego el juego nos va a encantar seguramente la noticia a lo mejor los juegos son una hostia si no es igual porque los juegos estos que sacaron también los de Insomniac fueron Insomniac los que sacaron y tal fue como de licencia en licencia y Traveller's Tales que hizo Crash y eran todos un petardo menos uno de Play 2 que está muy bien que es el Twin Sunnith que es brutal el que vas con creo que es el Travel Stains el que vas con Cortex pillado y es un juego de plataforma súper divertido ese está muy bien tengo que probarlo o sea no ese está muy bien pero bueno que nos saquen un Crash Bandicoot 2 remake y a mí me hacen feliz a ver que está de moda en Real Engine 4 para hacer todo pues Real Engine Naughty Dog hacen así clic 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 es por tal como y ya está cogen a los dos mecanos que tenéis sentados poniéndote a casa y dicen oye sentados un rato y lo pueden hacer tranquilamente si lo hicieron 8 tíos el primer Crash realmente de la Play 1 pues con 2 pueden hacer un remaster para la Play 4 y ya está no se tienen que hacer el motor ellos ni nada de hecho voto porque hagan un remake del 2 y otro del Crash Team Racing me parece correctísimo pero Crash Team Racing no el Crash Tag Team Racing no no el de la Play 1 el de la Play 1 el primero el bueno el bueno o sea yo me ponen eso en la Play 4 y yo soy feliz nada falta vende consolas seo canal 3 me encanta que no podría multijuador local seguro seguro que no seguro pero bueno eso sí que sería de bueno pues al plus muy fuerte entonces sí que al plus muy fuerte pues bien pero bueno ya tenemos las noticias estas son nuestras tres noticias de la semana y vamos a pasar ahora al debate vamos a hablar de como hemos dicho antes de la era de los 32 bits o sea Sega Saturn Playstation y Nintendo 64 y bueno Andrés va a ser básicamente el campeón de Sega luchará por Sega porque tuvo la Sega Saturn siempre Vicente y yo lucharemos por Playstation porque la tuvimos y todos hablaremos un poquito de Nintendo 64 porque ninguno la tuvimos realmente en nuestra infancia pero todos la probamos y todos la toqueteamos no llega a estar dentro así que bueno vamos a ser dos contra uno esperemos no pasarnos mucho con él pero bueno vamos a empezar Andrés ¿por qué te compraste la Saturn? o sea ¿por qué en tu sano juicio habiendo una Playstation 1 que está triunfando en el mercado te compran la Saturn? vamos a ponernos en situación ¿vale? me llevan voy con mis padres mi hermano y mi abuela a un Xabeco ¿con qué? no sé si era un Xabeco que es como el Simpli pero en los 90 yo tenía 7 años 1996 1997 más o menos yo con 7 años y eso en el Xabeco o el Prika ahora no recuerdo no recuerdo en cuál de los dos que luego Prika se convierte en Carrefour aquí Carrefour historia de los grandes almacenes pero sí historia de los grandes almacenes te meten dentro del Prika y te dice tu abuela ¿qué videoconsola quieres para tu cumpleaños? o sea así sin más ya ya yo qué sé hoy por hoy hoy por hoy no tengo muy claro hoy por hoy caía la Play 4 o sea sin dudas yo lo siento pero Xbox One no pero en su momento fue como ¿qué videoconsola quieres? y claro llegas al sitio de las videoconsolas y tenías allí Nintendo 64 con un Super Mario tenías Playstation que era lo que todos mis amigos y todos los amigos estos que siempre tenían todo al principio y demás tenían la Play desde hacía un tiempo y demás que era la Playstation pelada con un mando solo y luego veías al lado los mandos que te costaban creo que era hasta 5000 pesetas entonces los perifericos de la Play no estudiaran cada mando o algo así cada juego 10.000 pesetas y era como uff y luego tenías la Sega Saturn con el con el que eran dos mandos el kick kick off kick off el de fútbol o algo así el de fútbol el de Sega Worldwide Soccer y luego tenías el Sonic el Sonic que jugamos la semana pasada el Sonic Jam que te venía el Sonic 1 el 2 el 3 te venía también el Sonic y Noogles te venía un Sonic 3D o sea eran como muchos juegos y una videoconsola por 20.000 pesetas creo que le costó a mi abuela 19.000 pesetas o las 19.000 20.000 pesetas de la Play 1 con un mando solo visto así estuve dudando la verdad es que estuve dudando entre la Nintendo 64 y la Sega Saturn me imagino así más pequeño sí imaginaros algo con la misma cabeza pero el pelo un poquito más largo que ahora y así medio cazuela pensando en qué consola quería y vino mi padre y me dijo piensa que prefieres esto y tener solo un juego durante X tiempo o tener desde el principio ya muchos juegos y fue como Sega Saturn eres mía o sea en la mente de un niño de 7-8 años era eso eran muchos juegos y era una videoconsola a fin de cuentas me iba a pegar la vida allí y no me arrepiento para nada o sea ha habido auténticos juegazos de hecho hay que poner por delante que por ejemplo yo descubrí la Saturn cuando la trajo Andrés y la arreglamos y es una magnífica consola o sea no desmerece para nada con la Play 1 y tal simplemente pues la Play 1 tuvo más éxito tuvo más catálogo y al fin y al cabo cogió más tracción que eso hay que reconocerlo pero realmente la Saturn es una grandísima consola bueno las tres lo son 32 bits la verdad que no hay queja cogieras lo que cogieras todas tenían su afectadas casi es lo que tú dices Play 1 son más por un catálogo que tenía impresionante de hecho o sea tenía solo de los exclusivos que tenía los típicos el Gran Turismo el no sé los Grand Bandicoot todos estos juegos hacía que se inclinaran la balanza un poco era brumador y si te gustaban los RPGs ya y si te gustabas RPGs yo simplemente con el Moto Racer 2 me habría comprado la Play ahora mismo el Moto Racer 2 es un juego muy mítico el Moto Racer 2 también la Nintendo 64 pues también tenías los Super Mario los Zelda que ahí también entiendo que mucha gente tenía Sony de hecho yo la Nintendo 64 la primera vez que la probé fue en casa de un amigo de un amigo mío del colegio simplemente no sé cómo acabé en casa de un amigo de un amigo mío en el colegio y me acuerdo de sentarme ahí en su casa el tío además era un tío de pasta se notaba y su casa estaba muy bien y tenía un montón la Nintendo 64 una barbaridad de juegos y puso el Ocarina of Time porque se lo estaba pasando pero era al principio prácticamente es cuando estás consiguiendo a Epona y ahora no era muy lejos y me acuerdo de ver aquí y decir guau qué pasada de juego pero claro yo ya tenía la Playstation 1 en casa y pues luego ponía el Final 8 y se me pasaba un poco la envidia quiero decir estaba muy guay me encantó ver la Nintendo 64 luego más adelante la jugué porque mi vecina se la compró y jugábamos al Super Smash Brothers en su casa y al Pokémon Stadium que además se compró el mejor adaptante el mejor periférico del universo el que le podías enganchar los cartuchos de Pokémon de Game Boy al Pokémon Stadium y jugar con tus Pokémon en el Pokémon Stadium también tengo una historia pero ya era más mayor soy el abuelo cebolleta del canal por lo que veo tengo una historia del Pokémon Stadium y es que con 22 años 20-22 años de 20-22 años es que no recuerdo bien en el chamizo en la peña de los amigos del pueblo al lado del mío hubo unas fiestas que hicimos un torneo y estábamos todos yo era de los más pequeños y tendría eso 20-22 años los más mayores tendrían 27 años 28 bueno, bueno y estuvimos como un mes pasándonos en emulador el juego para cargar los datos en una card que tenía alguien no sé quién era y hacer un torneo del Pokémon Stadium qué buena esa y eso como máximo era que podías tener solo un Pokémon por encima del nivel 80 y los demás tenían que estar entre el 50 y el 70 algo así y eran plan así y la verdad es que fue bestial o sea yo recuerdo aquello y dices bueno friki hasta la muerte o sea veintitantos años haciendo torneos de Pokémon en el Pokémon Stadium es la única vez que he tocado el Pokémon Stadium también hay que yo no he jugado nunca de hecho pues hay que jugarlo hay que jugarlo porque lo tendré que traer en todo esto de la Playstation tengo que decir que yo no la elegí simplemente la fue creo que fue para mi cumpleaños le dijeron a mi tío oye compre al niño una consola y pues mi tío estaba un poco metido ahí pero dijo la Playstation bien tu tío hizo buena elección porque luego lo que tú dices Final Fantasy los Metal Gear Solid luego Star que estaba enchufadísimo Resident Evil Resident Evil que también estaba para el 64 sí Resident Evil 2 que me parece también magia lo que hicieron con meter todo ese juego cartucho de 60 megas creo que eran 64 megas sí sí no te tenía más es magia es magia completamente así que solamente el catálogo era absurdamente bueno yo la Play 1 también me pasó lo mismo que a Vicente no la elegí me vino a mí me la regalaron las navidades me vino la Playstation 1 además me vino con el ya la DualShock yo me la pillé tarde me la pillé 98 99 y había salido creo que la 99 de hecho no sé si 99 92.000 y me vino si fue el 99 porque vino el FIFA 2000 ojo con creo que no sé si es Guardiola o es Morientes la portada ahora no me acuerdo exactamente pero bueno no FIFA no es Guardiola el 2000 creo que es Morientes no me acuerdo ahora exactamente pero bueno impresionante aquello me vino el Crash Bandicoot que además fui tan estúpido de niño que lo probé 5 minutos y dije no me gusta y me fui y lo cambié en la tienda por el Bichos que es un buen juego pero no es el Crash te iba a decir el Bichos es un juegazo el Bichos es un buen juego pero en ese en ese momento fue toda la de esto de la película vale y me vine muy arriba con el Bichos y me acuerdo de ir cambiando por el Bichos que estupidez hice y luego recuperé con el tiempo como recuperé el Crash Bandicoot por suerte pero y eso luego con el tiempo pues ese iPhone Filter vinieron los juegos de acción habían por un tubo los RPGs como Vicente me enganché al Final Fantasy VIII Final Fantasy IX el VII más tarde si te gustan los RPGs realmente de 32 bits en Sega Saturn hay algunos muy buenos y algunos muy malos como dicen de hecho yo tengo tengo uno es Any Wisdom pero algún día me lo pasaré o sea algún día yo te lo deseo lo he intentado me pica la eso porque al estar en inglés de pequeño no lo jugaba pero bueno ahora ya ahora sí además el inglés que tienes facilísimo o sea que es que es basiquísimo es muy de crío está muy bien entonces pero le daré a ese algún día yo te deseo suerte yo lo intenté y me cansé rápido también es verdad que no le digué mucho tiempo a ese juego pero lo intenté y me yo os iba a hacer un poco de Paradellismog yo lo único que tenía impresión de que hemos vuelto un poco a esa situación ahora mismo con la generación actual ¿no os parece? de dos videoconsolas muy fuertes de tener tres o sea que decir que la PlayStation está a la 4 está como arrasando muy fuerte más o menos con el catálogo y está pasando algo parecido a la época sin tener un catálogo tan bueno como la Play 1 sin tener un catálogo tan bueno pero pasó con Play 2 también eso Play 2 arrasó a todas las cosas a todos Play 2 es Play 2 pero Play 2 a lo mejor es la cancola con más catálogo de la historia tiene una barbaridad de juegos que ha estado más de 10 años la Play 2 triunfando sí 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 la Play 2 tarde mucho pero yo empecé con GameCube pero bueno creo que lo hablaremos lo hablaremos otro lo de Final 4 programas la era de los 128 bits también tiene mucho que hablar también también pero y hablaremos de la muerte de Sega y todo eso queda la historia tíquica sí sí volviendo sí que es verdad un poco que el paralelismo es más o menos lo mismo o sea Play 4 está arrasando todo y tienes a Xbox One que sería la Saturn en este caso que es una buena consola tiene un catálogo chulo va a tener unos exclusivos muy chulos pero está ahora mismo en segundo lugar porque la otra está arrasando básicamente no porque están haciendo las cosas mal y luego tienes allí a Nintendo con la Wii U bueno a lo mejor es un poco peor es que Nintendo tiene otro nicho ahora mismo la historia de Nintendo quizás sea peor ahora Nintendo ahora mismo se basa en juegos infantiles y de de mucha gente jugando yo voy a decir no tanto el Splatoon y cosas de estas que es más en plan arcade yo lo veo más como juegos de amor en general juegos de amor sí sí son juegos de amor de jugar y decir qué bonito es Nintendo te voy a dar un beso en la frente sí ¿sabes? pero tienen juegos que tampoco son para todos los públicos en el sentido de los largos y los jodidos que son el Xenoblade Chronicles X se ve que es la leche de largo tienes Bayonetta 2 que tampoco es un juego para niños precisamente tengo que decir que las japonesadas estas no acaban de convencer vale tienes los juegos del amor y las japonesadas claro a mí las japonesadas por eso no tengo la vita entre otras cosas porque se entiende no me acaba de convencer tienes indies con cierto amor y las japonesadas los indies pues en parte sí pero y las japonesadas en general no no me acaban de convencer pues eso creo que la situación sí que ahora y a lo mejor Nintendo está un poco peor quizás que entonces porque porque no sé la Nintendo 64 al fin y al cabo sí que consiguió tener cierta presencia en el mercado tenía más presencia pero también es verdad que Wii U ha innovado en muchas cosas con el mando el Super Mario Maker ha sido un gran éxito los Amiibos que han sido vamos la gente está loca con los Amiibos o sea que la situación es similar pero seguramente la tendencia no va a durar tanto como en el 32 bits porque Nintendo este año saca consola nueva no sé esto es un hecho la Nintendo en cuatro meses presenta la NX y en ocho meses la sacan porque tienen que hacerlo la NX está aquí ya la NX está aquí ya y tengo muchas ganas de ver que era Nintendo bueno volviendo a los a los antiguos a los 32 bits ¿cuál es el juego al que más horas le habéis echado? no más horas en sí porque más horas me refiero porque un RPG le habéis echado más horas que a un Crash por ejemplo pero en relación tiempo de juego y demás ¿cuál es al que más cariño más horas le habéis echado de Play? vosotros que sois de Play respuesta fácil hay mucho Final Fantasy 8 de hecho es el juego además creo que no será el juego que más horas le he echado en mi vida pero probablemente el juego al que más dedicación le haya echado sí porque de pequeño creo que lo explicamos ya en la review además me acuerdo de soñar con el juego me acuerdo de flipar con el juego en mi día a día y estaba obsesionadísimo o sea creo que es el juego de Play 1 que más horas le he echado quizá Metal Gear Solid también me lo habría pasado como 14-15 veces así que estarán ahí empatados de hecho a lo mejor en nivel de horas por duración le habría echado más a Metal Gear Solid porque me lo he pasado mil veces Final Fantasy 8 me lo he pasado muchas veces Metal Gear Solid 1 sí probablemente sí yo por no repetir el Final Fantasy 8 eso que he echado un hora sin conocimiento yo diría Crash Bandicoot 2 porque me lo pasé en plan nivel enfermo de conseguir todas las gemas de energía muy difíciles pero a mí una guía hay que decir porque había algunas gemas que tienes que ir a un nivel hacer una cosa volver a otro nivel ir a una zona secreta no sé cuántos había una cosa muy chula en eso de que tenías un montón de secretos y yo me lo pasé entero venga Andrés ¿y ahora cuál es tu juego que más horas le he echado a la Saturn? sé cuál es pero va a ser gracioso escucharlo el que más horas muchísimas horas le he echado ha sido el Bomberman el Bomberman Saturn para mí es una institución es tu permitirme las palabras pero una puñetera obra maestra es el juego de Saturn para mí es el juego de Saturn estaba es que claro tengo otro porque al Sonic le he echado horas y al Courier Crisis el de uno que eres un repartidor en bicicleta le he echado muchísimas horas pero el otro día me puse a jugar y todo y otra vez casi estaba llorando de emoción después de 10-12 años pero el Bomberman de Sega Saturn conseguí pasármelo el juego entero yendo en rollo speedrun la gente creo que se lo pasaron unos 45-50 minutos yo he llegado a pasármelo en una hora y dos minutos o sea he llegado a pasármelo bastante rapidete no es no es el nivel de esta gente que eso pero o sea no lo sé además es eso o sea la cosa es que no podía guardar porque no sabía guardar entonces tenía que algún día contraré la historia de lo que hacía pero tenía que dejarlo dejar la videoconsola encendida me iba a cenar y volvía y me lo volvía a pasar o sea y seguía pasándomelo porque tardaba a lo mejor 5-6 horas en pasármelo de pequeño les he echado horas sin conocimiento entonces y me lo habré pasado no lo sé si no me lo he pasado 20 veces no me lo he pasado ninguna ese juego o sea no sé las veces que me lo habré pasado muchas maravillosa jugarlo o sea jugarlo ahí también si no sé creo que hicieron una especie de emulación en en pc que era solo para ese juego o sea que era como que habían generado el juego para como si hubiera sido una especie de porta pc o algo así raro que en mi pc rascaba joder en mi pc rascaba pero sé que hay pc's que lo tiran bien pues nada buscadlo si queréis buscadlo si queréis y si no o sea en sega o sea en la saturn es que es el juego joder me crezco hablando del bombeo se le ha iluminado la cara como habéis visto pero bueno pues hasta que ha llegado nuestro primer episodio del retrorama esperemos que os haya gustado pero bueno antes que nada tenemos que decir también a que estamos jugando de forma breve en el futuro se me había olvidado a mi cosa mía perdón tenemos que decir a que estamos jugando en el futuro rápidamente andrés que estás jugando ahora mismo pues ahora mismo estoy entre el metro 1033 creo que si 2033 perdón de play 4 tengo empezado el alien que también y luego el binding of isaac del pc o sea ese juego está llevándose todas mis horas prácticamente en mi caso estoy jugando ahora mismo al zone of the enders el hd collection que sacaron en play 3 que me lo compré además por creo que 10 euros en el game o algo así hace un par de años y estaba ahí en la estantería y bueno le dije voy a darle un poquito de amor a Hideo Kojima a ver que tal le quedó el juego de mechas y oye muy bien de momento me está gustando pues nada yo estoy jugando muy fuerte a Dragon Age Inquisition en versión de play 4 y es que me está flipando muchísimo estoy muy 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 enganchado está muy bien ese juego tiene fallos pero está muy bien pues nada ahora sí que ya que habéis sabido a qué estamos jugando actualmente así que dejamos la sección por hoy si os ha gustado este primer retrograma dadle un like para que sepamos que os ha gustado y hagamos muchos más suscribíos al canal para todo el contenido que tenemos como sabéis hemos hecho esta semana nuevo contenido esperemos que os haya gustado vamos a seguir por este camino y lo dicho tenemos Twitter tenemos Facebook buscándose en Twitter RetroStreamers arroba RetroStreamers perdón y Facebook RetroStreamers ahora sí facebook.com barra RetroStreamers y eso es todo dejad un like de hecho se me acaba de ocurrir ahora igual dispara podríais poner con hashtag retrorama sí vuestros juegos favoritos de la generación play 1 y Nintendo 64 y vuestros juegos que estáis jugando ahora o sea podéis poner retrorama en Twitter podríamos poner retrorama 128 o sea 128 perdón retrorama creo que tendremos sí y las dos cosas vale sí nos llegará para que no haya tantos malos si no hashtag retrorama y le dais los juegos sí sí los juegos que que jugabais entonces y los juegos de ahora que estáis jugando ahora podéis comentar también podéis comentarlos aquí abajo si os apetece sí y en comentarios también exacto y así los iremos nosotros viendo y nos nos hacéis un poco de feedback de lo que jugáis vosotros nada si os ha gustado lo he dicho dadle un like suscribíos pasad por nuestro Twitter y Facebook a saludar y gracias por estar ahí hasta la próxima un abrazo nos vemos amigos y gracias y gracias y gracias Gracias.